Hablemos el día de hoy del descubrimiento probatorio. Pues no se van a ofrecer en la audiencia de juicio, se van a ofrecer para la etapa o audiencia intermedia, ahí se va a debatir y ahí van a ser admitidos. Entonces creo que literalmente podría decir mejor ofrecer en la audiencia intermedia. En el caso del Ministerio Público el descubrimiento comprende el acceso y copia de todos los registros y de este debe ser de manera continua. Es decir, desde el principio les deben de correr traslado o avisar acerca de esos actos de investigación o datos de prueba que estuviese desahogando en esa etapa el Ministerio Público. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor, miren, anoten, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, vuelve a decir ahorita juicio, en los pasos establecidos en los artículos 338 y 340 respectivamente, para lo cual deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba con costo, perdón, a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no se cuenta con ellos, caso en el cual deberá descubrirlos a más tardar tres días antes del inicio de la audiencia intermedia. ¿Verdad? En los plazos, se refiere allá arriba, establecidos como ya se anotó en los 338 y 340. ¿Y qué dice el 338? Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrá mediante escrito, y ya menciona las hipótesis, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación. Y el 340 señala, actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia, dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez, juez de control, podrán pácatelas. Y ahí te dice, ¿no? Entonces tenemos dos cosas, anoten. La primera, que tenemos que hacer el descubrimiento del MP, pero también un escrito dirigido al juez podremos hacer, ¿verdad? Al MP y al juez. Ahora bien, ¿qué sucede si no se respetan estos plazos? En algunos lados van a tener problemas. ¿Por qué? Porque en Quintana Roo y en Puerto Vallarta, Jalisco, el MP va a invocar la fracción 4 del 346, ¿verdad? Que habrá de ser excluido el medio de prueba por ser aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Por ejemplo, cuando no hubo descubrimiento probatorio. Y lo mismo va a suceder en algunos juzgados de la Ciudad de México o con algunos jueces. Podemos confiarnos y ni siquiera recabar entrevistas de nuestros testigos y ofrecerlas en la propia audiencia intermedia. En algunos juzgados nos va a ser admitido, pero corremos el riesgo que en otros no. Entonces, quítense de problemas, hagan lo que yo llamo en la práctica contestación a la acusación y descubrimiento probatorio y se lo dirijo tanto al Ministerio Público y hago otro y se lo dirijo al juez. Y entonces el juez va a ir conociendo la pertinencia de nuestros medios de la prueba. Medios de prueba, porque habrá jueces que nos pidan esa pertinencia de la prueba a nosotros, aunque nada más es una obligación para el Ministerio Público. Bueno, nosotros nos conducimos bajo el deber de probidad, entonces no tenemos problema en mencionar, incluso en nuestra teoría del caso, para hacerle ver al juez cuál es el medio de prueba. Mejor dicho, para saberle al juez, hacerle ver al juez, hoy amanecí un poquito trabado, no sé, al hablar, es que es temprano, hacerle ver al juez la pertinencia. Entonces, evítense problemas, eviten riesgos, descubran oportunamente. ¿De acuerdo? Su compañero amigo, el Mestre Saucedo.